Música El campamento no ha sido solamente jugar fútbol, también tuvimos la oportunidad de ir a la planta Turmero donde se produce la harina pan. Durante la visita a la planta nos dieron diferentes tipos de charlas donde nos contaron la historia de la harina pan. Luego nos llevaron al área de producción donde pudimos ver como se hacía la harina pan. Fue una experiencia muy bonita y me siento afortunado de haberla vivido. Le agradezco al campamento pan por ser más que un campamento de fútbol. Música Campamento Pan, alimentamos la pasión por el deporte. Música